En el viaducto van a ser dos fuentes elevados. Uno tiene que ver el que esté en frente del SIGS y otro tiene que ver el que va a estar en el CSEU-4. Vamos a trabajarlo, nos dijimos que iba a ser una intervención mayor a un esquema de esto que tenemos que se genere en un viaducto, y que no es para la zona más prudiente del Estado de Puebla. Y es para la zona más trancical, es la avenida más trancical del Estado de Puebla por encima de la autopista. Y que entra gran parte del Estado y que es la zona donde más economía se mueve y que por supuesto lo que había de mayor retraso.